Desigualdad Desigualdad Insiste en revelarse Sufriendo al ignorar Donde se esconde la verdad En cada falla En cada falla En cada falla Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Y continuamos lamentándonos Un pedacito ¿Quién nunca morirá? Es el error Patina sobre el filo de la tentación Si es bueno para mí Es malo para vos ¿Será que el mundismo es tan lamentoso? Iclados al pensar Que la verdad no existe Dejamos la ilusión llena de cicatrices En cada falla habrá dejado Un pedacito de peor Y continuamos lamentándonos De lejos La vida no nació Al punto corazón Llega valores finas de valor El tiempo se escapó Cuando te nadie vio Y quieren atraparlo Para vengarse 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 En cada falla habrá dejado Un pedacito de peor En cada falla habrá dejado Un pedacito de peor Un pedacito de peor Lamentándonos 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 Un pedacito de peor Un pedacito de peor Un pedacito de peor Gracias.